ok entonces díganmelo ustedes ahí o pueden abrir sus micrófonos me dicen sí si ven todo bien ahorita lo que estoy es compartiéndoles acá mi segunda pantalla si se ve la plantilla ok genial entonces creo yo que por lo que detecté en mi equipo de desarrollo creo que encontré la solución miren les voy a compartir cuál fue el problema hasta ahorita creo que es el problema no he encontrado otro detalle miren este fue el problema mi memoria ram una de las uno de los slots falló yo tenía en mi equipo 16 16 de ram y ésta falló entonces no sé en qué momento falló yo nunca me di cuenta que no tenía los 16 estoy trabajando y como siempre tengo abierto los mismos programas pues no notaba la diferencia hasta que empecé a ver lo de las transmisiones que no estaba fluido entonces la verdad es que estuve revisando todo no encontré hasta que estuve haciendo pruebas con el visual estudio abrí como unas 5 instancias del visual estudio y vi que se hizo un poco lenta la máquina y que ya abierto 5 6 hasta hasta 7 muchas veces varias instancias y ahí noté que se trabó entonces revisé la memoria y me di cuenta que nada marcaba 8 y estuve quitándole las las dos les quité las dos y se pruebas con las dos y ésta nunca funcionó entonces de manera individual no funcionó y pues esto es lo que acabo de encontrar bien pues vamos a revisando miren yo aquí tengo un excel me di en la tarea de investigar en internet algunos de algunas plantillas en excel para poder revisar si lo que yo hice en c sharp y en visual basic si funciona o si por lo menos coinciden los números entonces aquí en esta plantilla de excel están los tres métodos que estábamos hablando en la clase anterior por ejemplo está el método francés el alemán y el americano aquí en esta aplicación intenté también con el método simple pero decidí nada más dejar los primeros tres métodos y ya sobre la marcha podemos incorporarle más métodos entonces pues yo creo que todos hemos al menos alguna vez en la vida solicitado un préstamo a un banco una entidad financiera en mi caso yo me me apalancó mucho de los préstamos para para el negocio tengo una tienda de de acá méxico le llamamos abarrotes no sé si en sus países también se conoce como tienda de abarrotes pero en mi caso yo he utilizado como tres préstamos para crecer un poco más el negocio y para hacerlo este para hacerlo lo he crecido en cuanto a inventario y lo he crecido en cuanto a espacio físico entonces he utilizado los créditos los préstamos de las entidades financieras para eso y miren aquí en el excel por ejemplo hay un ejercicio en el que estamos solicitando un préstamo de 50 mil pesos y nos están cobrando una tasa de interés anual del 15 por ciento de ahora que he estado haciendo yo las solicitudes de préstamos he visto que en el último año incrementaron bastante un 6 por ciento subieron la mayoría de los de las entidades financieras y en ese caso esta tabla de amortización bueno partiendo de que es una amortización todas las entidades financieras todas todas utilizan al menos un método para poder desarrollar la tabla que es esta tabla de aquí se conoce como plan de pagos entonces este proceso de desglosar todas las cuotas que nosotros vamos a devolverle para poder cancelar el en algunos países le llaman cancelar aquí en méxico le llamamos saldar o cubrir el préstamo toda esa relación de pagos que se hace de forma periódica es la amortización entonces en este caso en este ejercicio tengo un préstamo de 50 mil con una tasa de interés mensual digo anual perdón del 15 por ciento ven ustedes que aquí debajo dice mensual y debajo de mensual tiene el interés la tasa de interés mensual ese 15 por ciento se divide entre 12 y ya nos saca el 1.25 y aquí están los 12 pagos que representan los 12 meses del año entonces si yo comparo este ejercicio del método francés me voy a aquí a un ladito para que vean por ejemplo en las cuotas a pagar en el método francés de la aplicación de c sharp tenemos las mismas cantidades vean por ejemplo que en el excel la cuota a pagar dice 4512.92 y aquí en la aplicación desarrollada tienen los mismos montos puede hacer puede hacer una puede haber una diferencia de centavos más o menos porque por ejemplo en el excel utiliza cinco decimales en la parte derecha y aquí en el c sharp pues ya depende de la cantidad que le dejemos al momento que hacemos los cálculos entonces ahí más o menos coincidimos casi 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 cantidades exactas entonces si revisamos por ejemplo este mismo ejercicio pero en otro método por ejemplo en el método alemán vamos a ver que los dos métodos además del americano tienen algo en común y es que cada uno de los métodos tiene una columna que es un valor fijo que es un valor constante durante el tiempo en el que regresas tú el préstamo por ejemplo voy a maximizar la ventana para que lo vean en el método francés ven ustedes que donde dice la columna de payment que son las cuotas o los pagos periódicos tiene el mismo valor hasta que se termine a saldar la deuda en este caso este método francés también algunos le llaman como método de cuotas fijas porque siempre es el mismo valor si lo comparamos con el método alemán aquí el método alemán lo que tiene es la amortización es el valor fijo entonces en este caso cuando no conocemos mucho estos términos la amortización de un préstamo es por ejemplo yo voy a hacer un pago cada mes de mis de mis préstamos y de ese préstamo se divide en dos generalmente así lo podemos ver en dos ese préstamo lleva el interés que le devuelves a la entidad financiera y lleva la parte que se va a tu deuda que es a tu capital por ejemplo si yo debo aquí 50 mil en el primer pago ven ustedes que en la cuota dice 4 mil 791 con 67 pero de ese monto que yo le pago de esa cuota una parte es el interés que la casa o banco se queda que es el valor del dinero por haberme prestado es en este ejercicio en la primera fila 625 pesos eso se lo queda la entidad financiera y de mi deuda de 50 mil pesos únicamente se le va a descontar 4 mil 166 entonces para ir entendiendo un poco cuando hacemos un pago el dinero que entregamos cada mes o cada periodo no se le descuenta directamente a lo que debes sino que se le saca el interés que es lo que se queda la entidad financiera y el resto ya se lo van descontando en cada periodo a lo que le debemos y esto mismo sucede por ejemplo en el método americano salvo que en el método americano aquí es un poquito diferente porque ustedes van a ver que acá los intereses la columna de intereses siempre es el mismo esta es la columna que tiene que es el interés fijo siempre son en este ejercicio de 50 mil 625 pesos o dólares o dependiendo de la unidad monetaria si ustedes observan acá en el caso de la cuota que es el pago que damos cada periodo dice también 625 pero al final este método americano lo que haces es que tú vas pagando cada mes nada más el puro interés o dependiendo si es cada mes cada tres meses cada año cada seis meses dependiendo tú vas pagando solamente el interés solo interés solo interés solo interés y en el último en el último periodo en el último mes o en la última cuota devuelves lo que te prestaron más el interés de ese de ese periodo por ejemplo aquí si ustedes observan en el mes 12 la cuota son 50 mil 625 ahí estamos devolviendo los 625 de interés más lo que nos prestaron aquí no no se va amortizando el pago la amortización es que tú agarres el interés a mala parte del capital se junta se hace la cuota y se las pagas pero aquí no aquí lo que hace este sistema o este método americano es que de los 50 mil durante los 12 meses se le saca el 15% y eso lo vas dando cada mes cada mes cada mes cada mes y al final devuelves el interés de ese mes más lo que te prestaron y en el caso del método alemán ven ustedes que aquí las cuotas van descendiendo empieza por una cuota o un pago grande de 4 mil 700 y va bajando hasta llegar a 4 mil 218 en el método alemán ustedes aquí ven que hay números diferentes porque el cálculo es diferente ya que aquí si se hace la amortización y el cálculo de interés en los tres métodos entonces yo estuve revisando los tres métodos viéndolo desde la desde la parte de una persona que solicita un préstamo yo no soy experto no soy este del área de finanzas pero revisando los métodos pareciera que yo como solicitante de un préstamo convendría utilizar desde mi perspectiva cuando solicites un préstamo el método alemán porque das cuotas cada mes y va descendiendo el monto va descendiendo en el caso del americano si yo lo viera como una persona que solicita un préstamo como que en teoría no es tan interesante porque pensar que el último pago va a ser un pago grandísimo la verdad es que si te pues si te pone a pensar porque tienes que devolver prácticamente todo en un solo pago entonces pues si creo que no es tan interesante y el método francés pues puede ser que también es es bueno sin embargo aquí el método francés los pagos periódicos son siempre lo mismo y si tú si tú te sientes analizarlo pensarías que nunca vas a acabar porque dices otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo entonces esa sensación es la que yo consideraría si yo pudiera elegir un método de pago utilizaría yo el método alemán entonces como ven muchachos que han visto en sus países yo hasta donde he investigado la mayoría de las al menos en México todas las instituciones financieras internamente manejan el método francés porque en teoría te cobran un poquito más de interés a la larga entonces aunque no te lo dicen pues ellos internamente hacen muchos cargos nada más están en la hoja de pagos de hecho se me olvidó traerme la hoja de pagos yo tengo aquí la tengo dos y al menos en México se utiliza mucho ese método francés pero también lo utilizan en alemán y he visto porque pregunté a los que conozco de las entidades financieras que aquí en México hacen una mezcla entre el francés y el alemán sobre todo pues para sacar más interés al usuario desde la parte de la entidad financiera entonces nosotros como como solicitantes de créditos o de préstamos la verdad es que pues no entendemos todo el proceso que hacen internamente nada más nos dan la hoja vemos los pagos firmamos y cada mes o cada cada periodo vamos y damos el pago entonces yo si he estado como que revisando esto y si tiene mucha relación con las hojas que yo tengo de plan de pagos salen casi los mismos números pero no salen exactamente si yo le meto el método si yo incluyo el método francés con los números que me prestaron a mí no sale salen más en la hoja vienen salen como unos 10 mil pesos más y eso es porque aquí manejan el IVA y manejan este varias cosas de forma interna que la verdad no sé cómo lo hacen ellos cómo lo calculan entonces este pues esto es lo que yo hice en C Sharp y esto lo voy a pasar a PHP aquí en las fórmulas de Excel van a ver ustedes por ejemplo en la columna de cuota pagar que aquí arriba dice pago Excel pues ya tiene muchas fórmulas financieras una de ellas es la fórmula de pago en el caso de C Sharp también tiene fórmulas vamos a ver por ejemplo en el caso de de Visual Basic lo tengo en las dos versiones vean que aquí tenemos un método que se llama PMT y también aquí tenemos un módulo financiero financial miren aquí está y aquí tienen los métodos aquí nada más le pasamos los valores ya nos hace el cálculo entonces es relativamente fácil generar el plan de pagos aplicándole un método pero en este caso es más rápido porque aquí ya nos da fórmulas en PHP hay algunas fórmulas pero no directamente para calcular todo sino que tienes que hacer digamos tu propio algoritmo pero es relativamente fácil también entonces como ven ustedes utilizamos los tres métodos que dicen que opinan pueden abrir sus micrófonos ¿se escucha? ajá yo diría que los tres los tres yo también digo que los tres yo quiero pensar que esos tres métodos son muy comunes en América Latina en todo el continente americano y a lo mejor si por ejemplo el método simple o algún otro método se le puede incorporar realmente pues nada más sería una función que nos calcule todo el plan de pagos guardamos por ejemplo en base de datos el plan de pagos y vamos conforme el cliente vaya haciendo el pago o el usuario vaya haciendo el pago pues se pueden se pueden ir como dicen por allá cancelando cada uno de los adobos que tienen de mes a mes entonces lo vamos a dejar como un combo como un drop down list para que el usuario seleccione el método que se le genere esta tabla de amortización dependiendo del método y lo guardamos también lo podemos hacer de manera dinámica pero estoy pensando que lo guardemos para poderlo consultar igual se puede generar el cálculo al vuelo al darle clic con un botón pero pudiéramos guardarlo para hacer algunos cálculos ahí internamente no sé si ustedes han solicitado préstamos en su caso yo utilizo mucho los préstamos para para poder crecer algo porque a veces esperar reunir el capital para pues para comprar algo invertir en algo si te lleva un poco de tiempo en mi caso a mí me gustan mucho los préstamos pero también préstamos que que tengan sentido no nada más de solicitar un préstamo para para sacar una deuda que no va a generar más deuda no así que voy a ver aquí dice Alberto que si la sesión pasada quedó grabada sí quedó grabada la clase 1 no la clase 2 sí se grabó pero ahorita déjenme les comento que desafortunadamente sin querer borrar la clase borrar la clase porque aquí tenemos en la casa un familiar enfermo de hecho ahorita se lo llevaron al hospital y ayer porque me estaban hablando para ir a comprar medicamento entre una cosa y la otra yo estaba viendo el video estaba revisando el chat estaba escribiendo código entonces vi que ya estaba el disco medio lleno borré unos archivos y sin querer vi que borré archivos y no me di cuenta de de video ya hasta que regresé intenté editar y me di cuenta que había borrado la clase pero fue sin querer entonces la clase 2 y la clase 1 pues se lo voy a deber porque no no la tenemos pero lo importante es a partir de pues de hoy porque realmente lo que hicimos en la clase 1 pues fue instalar el proyecto de Laravel ayer fue pues terminar de editar la plantilla y pues ya a partir de mañana sería revisar la base de datos en su versión 1 que vamos a manejar y empezar a a a escribir código estoy pensando yo que para no para no tardarnos demasiado voy a avanzar en diseñar las las ventanas las vistas html los voy compartiendo y en las clases en lugar de de ir diseñando mejor vamos analizando y vamos programando el back end como ven que opinan yo creo yo creo que es mejor porque en mi vista se pierde mucho tiempo si la verdad es que cuando estoy escribiendo y luego grabo la clase trato de trato de como que de brincar esa parte porque se entretiene uno mucho y a veces siento yo que en su mayoría de las veces los programadores entendemos más fácil el html que la programación detrás en el back entonces vamos a hacerle así yo voy a ir por delante diseñando la parte visual de cada componente las ventanas modales cuando vayamos a programar pues les doy una explicación de qué es lo que tiene cada código html de manera rápida y nos brincamos a la parte del back vamos ligando la parte del front con la parte del back y vamos explicando lo que vamos haciendo para hacerlo más fácil y más rápido ya ustedes van descargando el proyecto entonces pues no sé si quieran opinar algo al respecto yo quisiera hacer una sugerencia si se puede adelante adelante tal vez parezco disco rayado pero analizando el contexto de tu canal y de quién eres me parece que eres bueno de los pocos canales buenísimos que hay enseñando a programar y va a sonar a que te estoy echando palos pero no me gustaría a mí aprender a hacer un cns no es que diga que la aplicación que estabas haciendo sea mala habrá quien a lo mejor diga no si a mí me interesa me voy a volver a giopista voy a poner mi casa financiera y está excelente pero por ejemplo en mi caso digo un cns sé que desde cuándo estoy que quiero hacer un blog pero no me decido entre si hacerlo con php puro o con larabel o con con tantos rengos que han salido desde cuándo estoy que le voy a decir al profe que un cms un cms por cierto yo también radico aquí en México igual que tú y yo a diferencia de tuya soy el enemigo con los préstamos porque la mayoría de girocieras aquí en México son mil ratas y tú las ves a ver te sacan los ojos de la cara te prestan mil pero te cobran como diez mil sí mientras más dures pagando es más el interés yo yo compré un celular de más o menos bueno lo chequeé nada más que me estaba en cinco y me lo encajaron en nueve imagínate en nueve entonces sí esa es mi opinión sí fíjate que en algún punto sí hemos tocado en los grupos crear un cms y sí está interesante porque a mí te me late la idea porque muchas veces al menos algunas cinco veces me han dicho oye no por qué no es un proyecto por qué no me haces el proyecto pero la verdad es que yo he estado en los últimos puede ser que el año y medio trabajando con tres empresas bueno ya terminé con una y estoy desarrollando lo de su sistema y son sistemas pues bastante largos entonces he tratado de terminarlos para ya no tomar proyectos de empresas o si acaso dejar algún proyecto nada más porque demandan mucho tiempo y me toman más tiempo que los cursos y me interesan más los cursos porque puedo automatizar cosas entonces ya terminando el trabajo con las empresas si lo voy a dejar de lado si acaso voy a dejar una nada más para tener un ingreso adicional además de que te exigen decimos en México las perlas de la virgen y te quieren pagar el mínimo entonces pues no la verdad es de que no como que no le veo más le veo más futuro considerando el ingreso que me retorna a los cursos que trabajar a pesar de que las empresas tú puedes negociar de que te paguen prácticamente lo que tú les pidas pero si están sobre de ti llamada tras llamada te escriben y luego el detalle es que si entra nuevo personal quieren que los capacites que vayas a veces te quieren pagar el viático la gasolina ellos a veces entonces tienes que estar lidiando con muchas cosas que a la larga a veces me cansan y digo bueno ya no voy a trabajar con las empresas salvo que termine con todas y salga alguna pero nada más dejar una porque también lo que me gusta es que los proyectos que hago con las empresas exigen que yo haga cosas nuevas y yo las tomo y se las comparto en el canal o en los cursos como por ejemplo esta parte que vamos a ver de este curso esto de aquí de la parte del zinc eso yo no lo había hecho entonces es bastante interesante porque muchas de las veces en algunos negocios no tienen internet fluido o a veces no tienen entonces algunas algunas ocasiones me piden o algunos amigos incluso tener un sistema que trabajen ahí en su tienda de forma local y que ellos puedan ver desde su celular o desde su computadora en la casa las ventas que productos hay que surtir pero como no tienen internet o tienen internet con mucha intermitencia me dicen oye ¿por qué no no crees un sistema que trabaje ahí y luego me mande a mi celular o yo lo puedo ver desde mi casa? entonces hay un proyecto que estoy terminando en el que se trabaja de manera local luego el sistema hace la sincronización con ese mismo sistema es como una una copia pero nada más tiene la parte administrativa que consulta la información de todas las sucursales y la sincronización es precisamente eso que toma todo lo que hizo el sistema de forma local y lo sube al sistema administrativo en la nube el sistema administrativo en la nube le pueden mandar información a todas las sucursales y viceversa todas las sucursales le pueden mandar a todas las sucursales y al servidor entonces está bastante interesante porque puedes trabajar de manera offline y ya luego sincronizar y para los que son dueños de negocio pues les viene bien tenerlo así porque puede ser que si tienen fallas con internet pues pueden trabajar local cuando tengan internet o por la noche en el cierre del día mandan las ventas entonces este esa partecita vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos para sincronizar a lo mejor sean los pagos sean los los préstamos sean los clientes puede ser todo toda la información de las tablas entonces pues de esta clase nada más lo que quería ver con ustedes es los métodos los métodos los vamos a desarrollar aquí en nuestro proyecto si alguno de ustedes quiere que le pase esta aplicación se las comparto sin ningún problema la verdad es que está pequeña ahí me sirve para entender un poco más los métodos y poderlos migrar de lenguaje pero si a alguien le interese si a alguien le sirve se las puedo compartir aunque pues ya teniendo la versión web quizás no lo necesiten pero yo he visto que en algunos países en América Latina utilizan mucho desarrollo de software de escritorio entonces igual esta aplicación la puedo depurar un poquito más y al final se las comparto para que la tengan por si alguno desea incorporarle a esta aplicación de escritorio lo que tenemos en la parte web lo puede hacer excelente ¿está hecha en C Sharp? tengo la versión en C Sharp y tengo la versión esta que estoy abriendo ahorita es Visual Basic tengo la versión en C Sharp ya llovió Visual Basic bueno es visualbasic.net ah ya la versión más reciente sí es que dijiste Visual Basic Rodolfo Cañete buenos días Rodolfo bienvenido hermano desde Paraguay pues saludos hasta Paraguay entonces pues sí dime alguna también es como otra especie de sugerencia ¿alguna vez has hecho un newsletter o o sistema de noticias? no y fíjate que hace poquito un amigo me dijo que estaba ocupando uno que se lo hacía pero le dije mira la verdad yo te lo puedo hacer cuando tenga tiempo si tú quieres pagar aunque me pagues yo te lo haga de cash nada más pero deja que me paguen pues de de dinero güey de plataformas ya debe de estar ahí no sé quién está hablando ahí ok sí fíjate que si han solicitado también que lo haga ese amigo me acuerdo porque hace cuenta que él tiene una tienda tiene una tienda de ropa en línea y él lo creó en wordpress entonces me dijo oye por qué no le haces tú como pequeños módulos se los incorporas le dije pues me gustaría más como que hacerte tu sistema cuando tenga tiempo desde ceros para que yo le pueda incorporar todas las cosas que quieras personalizar porque de otra manera pues hay que revisar si hay plugins para wordpress si tú puedes integrarle algo hacer que que funcione y la verdad es de que pues es tardado y dije la verdad es que tiempo ahorita no tengo te lo podría hacer pero yo lo si yo le hago este pequeño sistemita yo se lo iría independiente a wordpress y tendré que conectarme a las tablas insertar actualizar pero no no verse dentro de wordpress verse de manera externa pero así quedó nada más pero realmente yo ahorita me levanto temprano me duermo muy tarde la verdad es que no tengo tiempo para estar haciendo proyectos aparte de los que tengo porque estoy muy saturado entonces este sí sí me han solicitado y de hecho hay una no recuerdo ya ni cómo se llama eso pero déjenme regresar les voy a compartir creo que algunos no lo han visto algunos sí plataforma no recuerdo la aplicación son tantas aplicaciones que ya ni me acuerdo creo que se llama EPOS EPOS bueno voy a revisar acá entonces pues vamos a dejar esta clase hasta aquí muchachos vamos a continuar mañana mañana revisaríamos la base de datos les digo la versión de la base de datos es algo básico la intención es de que hagamos un proyecto base un producto mínimo viable y ahí si ustedes quieren ir más hacia arriba lo pueden hacer o lo podemos ir nosotros haciendo entre todos pero una vez que lo terminamos será un poco más lento no serán clases todos los días porque hay que estar preparando entonces si lleva un poquito de tiempo pero si pudiéramos ir agregando módulos sobre la marcha porque seguramente alguien la va a interesar y va a querer que agreguemos nuevos módulos pero lo haríamos con calma no lo haríamos como que con prioridad vale entonces déjenme regresar nada más aquí por último el chat dice Carlos Vázquez Joan Roy excelente el punto del sin Luis justo estoy involucrado en un proyecto y me requerían algo para decir la verdad interesante si Carlos fíjate que por ejemplo yo en esa empresa que lo estoy haciendo ha sido un poquito complicado porque ha sido nuevo sobre todo porque hay un punto en el que esta empresa tiene 23 sucursales entonces llega un punto en que todavía no están todas funcionando con el sistema pero una vez que estén las 23 hay puntos en los que sincronizan de manera automática y al mismo tiempo eso lo que hace es que a veces tarda en sincronizarse la información con el servidor y el problema de eso no es que sean todos a la vez el problema es que eso necesitamos meterlo en una transacción para que toda la información se grave sin inconsistencias entonces meter en una conexión de 23 sucursales estamos hablando de 23 sucursales 23 conexiones a diferentes bases de datos y sincronizarlas todas para que queden en el servidor eso es lo difícil porque no es tan sencillo meter en la transacción y no lo es porque ahí estoy ahorita lo que hago es si se sincronizan pero no dentro de una transacción y ahorita lo que estoy pretendiendo es lograr que esas 23 sucursales se sincronicen y todo el proceso meterlo en una transacción para que todo o se grave o se haga un rollback que no se genere inconsistencia en la base de datos y eso es lo que a la postre debo de lograr porque las sucursales trabajan prácticamente gran parte del día y las operaciones que hacen son diferentes entonces aquí el detalle es que el dueño de la empresa me dijo yo quiero que el cliente que esté en la sucursal 1 esté en la sucursal 21 22 23 15 10 9 8 en todas porque me puede comprar en la ciudad X en la ciudad Y en la ciudad Z y quiero que el sistema lo reconozca que le agregue puntos que le agregue descuentos entonces yo necesito que siempre el cliente esté sincronizado en todas las bases de datos entonces pues la verdad es que es algo muy interesante además de que es un dolor de cabeza que se reflejen los valores sobre todo los descuentos los puntos y de que el usuario por ejemplo cuando le da puntos a su tarjeta valide que se le descuente los que utilizó valide las promociones que se le aplicaron son varias cosas entonces chicos pues vamos a dejar eso hasta aquí hoy la clase duró nada más 40 minutos pero lo interesante es que ya vimos aquí los métodos que vamos a utilizar entonces vamos a usar los tres vamos a dejarlo para que el usuario seleccione el método y mañana estaríamos viendo la base de datos ok entonces pues no sé si tengan alguna duda o comentario quieren abrir su micrófono para decir una última cosa o petición te estaba yo diciendo lo de las newsletters y que crees que a lo mejor hasta puede decir que se puede implementar en este tipo de sistemas si si por ejemplo en este de préstamos pues cuando vas a un banco por ejemplo cuando tú solicitas un préstamo pues te llega una notificación del celular te llega un correo si entonces las notificaciones podemos enviarlas pues relativamente fácil pero no lo tengo como por ejemplo en el caso de un SMS no lo tengo contemplado para este proyecto porque hay que revisar servicios de terceros para hacer la integración mandar los mensajes a lo mejor un correo sí porque es un un poco más rápido podemos utilizar lo que ya trae PHP y Laravel cuando es un servicio digamos pues ya en producción tendríamos que utilizar un servicio de terceros valga la expresión para enviar los correos y siempre lleguen al destinatario pero sí son cosas de las que se pueden ir integrando por ejemplo que se envía un mensaje que se le puede integrar a Telegram se le puede integrar a WhatsApp muchas cosas a la aplicación pero ya sería sobre la marcha sí sí y sí y si hay oportunidad porque la verdad es de que estoy un poquillo saturado sí pero alguien es bueno es muy socorrido y es que la cosa aquí es que yo firmé con las empresas y ha sido un proyecto de dos años un poquito largo y por más que escribo código y voy y les capacito y reviso me dan feedback corrijo y eso como son empresas que hacen por ejemplo una de las empresas es de botanas entonces las botanas son como 110 productos y de esos 110 productos se manejan 12 rutas y las 12 rutas pues tienen bastantes clientes entonces los procesos que se hacen de manera interna acá pues son dos inventarios un inventario de materia prima un inventario de producto terminado y luego voy a llegar a la parte de la aplicación móvil en donde los vendedores van a traer pues la aplicación en el celular para poder vender en la tienda en el cerro en la calle donde sea ahorita estoy en la parte final del sistema principal en donde se administra todo entonces son muchas cosas las que se hacen por más que quieres darle rápido unas solas para una sola persona si si es bastante trabajo entonces no quise invitar a nadie porque pues el proyecto dije en dos años si lo podemos sacar tranquilamente pero si ha sido muy exigente el señor entonces me tiene un poco apretado ahorita y son experiencias de hacer ese proyecto también lo voy a voy a hacer parte de ese proyecto porque es es la aplicación móvil es la verdad de un nivel avanzado y también no va a costar mucho trabajo hacerla porque si tengo conocimientos pero no soy experto tampoco sin embargo me gustan los retos porque soy de las personas que o me sale o me sale si no me levanto es porque no me ha salido y hasta que me salga porque no hay de otra con las empresas porque tienes que entregarles el producto así debe ser está de los míos entonces y si no no paga nos va a lo así es entonces pues vamos a dejar la clase aquí sale esta clase si ahorita no la voy a borrar de hecho la voy a sacar una copia y se las voy a compartir realmente aquí pues andamos para conocer un poco sobre los métodos y de qué va esto de que un sistema de amortización y que un método tal pero igual se las comparto para que las personas que no saben nada como yo de esto pues por lo menos conozcan un poquito de lo que va a ser el sistema detrás vale entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a terminar esto vamos a revisar aquí que llegamos a 16 participantes excelente pues bueno esperemos que sobre la marcha se van agregando más usuarios aquí al zoom esto se va a hacer más interesante sobre la marcha mientras las personas vayan participando porque mientras más participen va a haber más motivación para el instructor bueno amigos pues los dejo hasta aquí cualquier cosa ahí les voy compartiendo yo en el grupo de whatsapp y ahí si tienen alguna duda pues también ustedes me van dando ahí sus comentarios vale pues que tengan un gran día dice Frank dice Frank que anda en el trabajo como la mayoría como la mayoría estimado Frank pero si pues hay por eso ayer puse la votación para ver si podemos mover esta clase yo puse los horarios en los que yo puedo igual sobre la marcha pues vamos viendo pero ahorita de pronto pues ya quedó a las en este horario de 9 a 10 hora de México y así lo vamos a dejar cualquier cosa de todas maneras ya saben que ya estamos al pendiente sale chao 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 chao